Oigan chicos, ¿quieren jugar? Les tengo una noticia Pues vamos a jugar, no nos queda otra, ¿no? Chicos, les tengo una super noticia ¿Pero super noticia de qué? Gustavito, ¿tú sabes algo? Yuli, ¿vas a dejar a Gustavito? Yo no sé nada, Arta Hola, Yuli ¿Nos vas a contestar a la noticia? ¿Qué noticia tienes? ¡Está harta, harta, harta! ¿Qué? ¡Está quieta, harta! ¿Cómo que está quieta? ¡Se ha quedado quieta, harta! Gustavito, ¿qué está... se ha quedado quieta? ¿O habéis peleado algo, Gustavito? Esta vez no sé nada, Salva Gustavito, ¿nos estáis trolleando entre los dos o algo? Que no, que no, harta Pero qué super noticia tiene que darnos, Gustavito Madre mía, la pedazo de noticia que nos va a dar Yuli Así que quiero a todos los panas suscribiéndose Y utilizando el código Harta para apoyar a la mafia rusa Cubre, cubre Tranquilo, sí, sí Yo cubro a que nadie se acerque a Yuli Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo Por eso no te preocupes ¿Vais a romper o algo, Gustavito? No, que no, harta, que no lo sé Gustavito, ¿pero qué noticia super importante nos tenía que dar Yuli? Iba a cortar conmigo, por favor Pero a ver, Gustavito, no digas eso, hombre Que es solamente una noticia importante y ya está Cierra eso, que lo van a matar, harta Hola, Yuli, Yuli Parece que no responde ¿Qué le he tenido que decir a mi madre? ¡Eh! ¡Está vuelto, está vuelto, está vuelto! ¡Está vuelto, Yuli! ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que le he tenido que decir a mi madre la noticia ¿Cómo? ¿A su madre? ¿Qué noticia le tienes que decir a tu madre para que sea tan importante? Dímelo, Yuli, dímelo ¿Vas a cortar conmigo? Que no Gustavito, pero cálmate un poco, por Dios Es que estás muy pesado con que va a cortar contigo Pero que no todas las noticias son importantes Son esas, ¿sabes? A ver, Yuli, ¿nos podéis contar la noticia? ¿O cómo va esto? Pero les puedo dar una pista ¿Cómo que una pista? ¿A la noticia? Sí, ahí está Sí, sí, por favor, dímelo Tienen que escoger entre una o uno ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que escoger entre uno o una? Hay que adivinarlo, ya les he dicho mi pista A ver, 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 por favor Vámonos para la zona Porque yo, yo no estoy entendiendo absolutamente nada Mira, Gustavito, yo me voy a ir con Salva Y tú tienes que llevar a Yuli ¡Oh, Gustavito, mira cómo conduce! ¡Ja, ja, ja! Por la carretera, Gustavito, por Dios Por la carretera, Gustavito Espérense, espérenme, espérenme Que sí, que no, 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 vamos Cuidado, no has dicho que es con el camión ¡Que me pierdo! ¡Eh, Gustavito! ¡Uy, que casi te ha atropellado! ¡Gustavito, Gustavito, Gustavito! ¡Venga, ¿qué has hecho? ¡Mi vehículo! Con la carretera, Gustavito ¡No te hechos! ¡No, no, no, no! ¡Gasoliteada no, Gustavito! ¡Gasoliteada no! Gustavito, 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 por Dios ¡Gustavito! ¡Gustavito! ¡No veo nada! ¡Para, para, para, por Gustavito! ¡Se ha quedado! ¡Al cuadrado, dale al cuadrado! Ahí está, por Dios Menos mal, estaba, estaba ardiendo Estaba calientito, ¿no? Calientito como la noticia que les voy a dar Pero, la noticia tendrá algo que ver con Gustavito, ¿no? Pues sí Gustavito, ¿qué has hecho ya? Que yo no he hecho nada, harta Va, coge las piedras y vámonos, Gustavito, por Dios Mira, te he metido dentro de una arena ¿Cómo me salgo de aquí? Ay, por favor, Gustavito Vení, vení, vení ¿Cómo me salgo de aquí? Gustavito, Gustavito, Gustavito ¡Sal de de ahí, por favor! Pero, ¿cómo me salgo? Vale, pues avanza, avanza hasta mí, Gustavito Ah, que se ha hecho una croqueta Sí, 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 se ha metido debajo del suelo, el chaval Pero, ¿por qué no me deja avanzar? Gustavito, tío Ahí, a ver si sale, perfecto, ya está No te vuelvas a meter, ¿eh? Pero, ¿qué quieres hacer la noticia? Es que no la dice Pero, tampoco le insista Que si no, no te la va a decir Tú lo sabes seguro, Salva, dímelo ¿Cómo le voy a saber yo? Salva, dímelo A ver, a ver, espera ¿Es tan importante la noticia que le has tenido que decir a tu madre la noticia antes que a Gustavito? Sí, demasiado ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto de importante es esa noticia? 20 ¿20? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, harta ¿Pero cómo no vas a hacer nada? Pero es que, ¿acabas de escuchar lo que ha dicho? Seguro que esto es otra broma de las tuyas Que no es una broma, Yuli Esto es una broma de las tuyas y mías Pero, tú estás compichado, seguro Cállate, tío Déjale hablarle a tu novia, tío No, no es una broma Salva, que tú estás compichado en esto Que no, yo no tengo nada que ver Eh, Gustavito Le están metiendo una paliza a tu novia, ¿eh? Tú no estás yendo para allá, ¿eh? No sé, Gustavito Yo, ¿qué quieres que te diga? La revivo yo No, Salva, déjala No, que la reviva, Gustavito Eh, chicos, chicos Nos estamos quemando, chicos, chicos Por Dios Gustavito, ¿quieres salvar a tu maldita novia? Por favor Ah, que me estoy quemando Que me estoy quemando, Alta Gustavito, pero por favor, salte Alta Gustavito, salte, por favor Acaba de morir, Gustavito, Alta Me voy Gustavito, ¿cómo te vas a ir? Por Dios, tío Si te tiene que dar una noticia Cuando matemos a estos, la doy Alta, estoy atrapado Gustavito, pero que yo no puedo hacer nada Si estás atrapado, tío Alta, ayúdame Voy, 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 voy Pero es que tengo que matar a estos A ver, Gustavito, por Dios Gustavito, pero no te vayas Me voy Gustavito, ¿a dónde vas? Ay, me ha matado a mí también Me ha matado a mí también Pues salimos de la partida Que nos va a dar la noticia Pues nada, vamos a salirnos de la partida Porque nos la tiene que dar Yuri, diga la noticia Bueno, les pondré una isla Para decirte la noticia ¿Vas a poner a una isla Para decirnos la noticia? Pero tan grande es Que es la noticia más importante de tu vida, Gustavito ¿Qué? ¿Cómo? Gustavito, es la noticia más importante de tu vida No sé qué es, Arthur No me mire Yuli, a ver, explica un poquito Ya lo verán En la isla Pero dinos alguna pista, por favor, o algo Ya no me verás de la misma manera Tan importante es Pero no sé lo que es ¿Qué es? Sí, lo verán en mi isla Pues vamos a la isla, por Dios Tanto Tenéis que saberlo Ponía en la isla ¿Pero esto qué es? No me lo creo No me lo creo Yuli, ¿has visto el vídeo de que le he gastado una broma a mamá, eh? ¿Qué es esto? ¿Me deslís aquí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha hecho una isla igual Que he visto tu vídeo con May Y que yo quería hacer algo parecido Entonces detrás Detrás de este muro Hay unas letras que decían una frase, ¿no? Sí Yo veo unas cosas azules flotando harta Pues quédate tranquilo, Gustavito Que ahora lo verás todo La segunda pista es que adentro de dos globos hay dos colores ¿A qué te refieres? Al rosa y al azul El rosa y el azul, Gustavito ¿Te gustan esos colores o qué? Me gusta el azul, sí, harta ¿Pero qué significan dos globos con dos colores rosa y azul? No, 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 sí, harta Mira, mira, Juli se está yendo ¿Dónde va, Juli? A romper esto ¿Estáis preparados? Sí, dale ya, dale ya Dale, Juli, a ver lo que pone ¿Vas? Mira, ¿qué, Juli? Ah ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Vas a? Creo que pone ser, ¿eh? Vas a ser Vas a ser Ser de ser vivo Millonario ¿Va? No, no pone eso, no pone eso, harta ¿Vas a ser papá? ¿Qué? ¿Cómo que padre? ¿Vas a ser padre, Gustavito? No puede ser, Gustavito ¿Gustavito vas a ser padre? Gustavito, que le has liado Dios, ¿en serio? ¿Voy a ser papá, en serio? Juli, ¿de verdad vas a ser padre, Gustavito? Este es un profesor de Marta ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que estás ilusionado, Gustavito? Juli, Juli, dime que es una broma, por favor Dime que es una broma No, no es broma ¿Pero cómo va a ser verdad? ¿Cómo va a ser padre, Gustavito? Que tiene 10 años ¿En serio va a ser padre? ¿Pero en serio? ¿Se lo ha dicho a tus padres? Este es súper ilusionado, harta Gustavito, ¿pero qué vas a ser padre? ¿Tú sabes que después de esto Tu vida va a ser totalmente diferente? Sí, harta Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tienes que adivinar, ¿es una chica o un chico? Mire, Gustavita ¿Te imaginas, harta? Gustavo, Gustavo, por favor, dime que tú ya sabías todo esto Que no lo sabía, harta Pero un niño no se hace así porque sí No viene la paloma, Gustavito Claro que viene de las palomas Viene la cingüeña de Francia, Gustavito ¿Pero cómo vas a ser padre? Pero si Gustavito eres pobre ¿Cómo lo vas a poder mantener? Claro, Gustavito O sea, un niño es una responsabilidad ¿Qué estás haciendo, Gustavito? Tú tranquilo, que yo me encargo, harta ¿Pero cómo te vas a encargar, Gustavito? Por Dios Estoy preocupada No sé si Gustavito va a ser un buen padre No te preocupes, Juli Seguro que seré un gran padre Dejaré el colegio y me pondré a trabajar Pero, Gustavito ¿Cómo vas a ser padre si es que estás en la escuela? Es imposible Estás en el colegio Si no siquiera estás en la secundaria Pero anima a tu novia o algo, Gustavito ¡Haz algo! No sé qué hacer, harta Estoy muy ilusionado Gustavito, tienes que darle la enhorabuena, ¿no? Aunque sea Estoy nervioso, harta Y muy ilusionado Sí, pero es que no lo parece Que estás dando vueltas Que tu novia está en la esquina, preocupada Y tú estás dando vueltas como un tonto No te preocupes, Juli Todo saldrá bien Eso espero que salga bien Harta, a mí me da poca confianza a Gustavito, ¿eh? Harta, ¿tú quieres tener el hijo? Sí, harta ¿Eres capaz de mantener toda esa responsabilidad? ¿Vosotros dos solos? No, 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 no Obviamente, Salva Yo y tú vamos a tener que participar y cuidar también Claro, claro Le tendremos que ayudar y todo Pero vamos, eso va a costar, ¿eh, Gustavito? Que eso no es nada fácil ¿Bailamos un baile de celebración? Baila un baile de celebración con quien quieras, Gustavito Y yo ahora mismo estoy flipando Pero baila, harta No seas así de aburrido Pues nada Vamos a bailar entonces, chicos ¡Vamos, Gustavito! ¿Qué vas a hacer padre, Gustavito? ¿Pero qué es? ¿Niño o niña, Yuli? Que no lo sé, Gustavito Aún queda mucho tiempo Claro, Gustavito O sea, piensa que son nueve meses casi ¿Sabes? Entonces puede ser Mini Joselito Mini Luchito Mini Mari Carmen ¿Pero vosotros qué preferís? ¿Que sea un niño o una niña? No, acaban de matar a mi novia Que van a matar a mi bebé Pero Gustavito, entonces, ¡sálvala! ¡Gustavito, Gustavito! Tranquila, tranquilo, tranquilo La salvo yo, la salvo yo Tranquila, tranquilo, Gustavito Mátalos, mátalos, mátalos a todos Protege a tu novia, Gustavito ¿Qué estás haciendo? Que se está muriendo tu bebé ¡Hasta ir viviendo de alta! Gustavito, Gustavito, te protejo, Gustavito ¡No, no, no! Tranquila, tranquilo, 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 Gustavito Yo protejo a tu bebé Salva, por favor ¿Pueden venir a proteger o qué? ¡No, no, no! Vale, Gustavito Acabo de matar a absolutamente todo el mundo Gustavito, no te preocupes Yo creo que el bebé se puede llamar Miri y Salvita ¡Bonito nombre! Tenemos que decidir los dos ¡Claro, Gustavito! O sea, no puedes decir tú solamente el nombre, ¿sabes? También está Juli ¡Claro, claro! Ya también tiene que decidir ¿Qué nombre te gustaría? Pues no lo sé Yo que si fuera niña, ¿tú qué le pondrías, Juli? María, puede ser Isabela, puede ser... Que no lo sé Que me tengo que salir porque tengo que pensar el nombre del bebé ¡Yo voy contigo! ¿Se acaban de salir los dos? ¿Salvador? Increíble lo que acaba de pasar, ¿eh? Que Gustavito va a tener un bebé Que va a tener un puto hijo ¡Salvador, estoy que me explota la cabeza!